Hola, es de Belalachexangre. Bueno, aquí tengo un pollo sazonado con mi propio curry a mi estilo y otras especias. Todo lo hago de cero. Aquí, hoy no te iba a grabar, recuerda que doy clases culinarias a domicilio en Santo Domingo, República Dominicana. Las clases y a cocinar es en todo el país. Vendo en Santo Domingo, por la realidad de la temperatura, postres, bandejas y ponches personalizados. Todo es por encargo y pago previo. Bueno, aquí luego de sellar el pollo, no es para que coja color, sino para que queden los jugos. Te he explicado de la carne. Te he explicado cómo uso las carnes. Vamos a hacer esto. Vamos a esperar que selle la carne, poner el ajo, la cebolla, la quiero así. Y luego la estaré echando leche de coco, la famosa. Recuerda que mis amigos de la famosa tienen los mejores productos. Para mí es la mejor leche de coco de todo el mercado. Bueno, cuando pase este tiempo, le echaremos toda la lechita de leche de coco. Le echaremos más cúrcuma para acentuar el color amarillo, porque ese era un curry amarillo, pero te he dicho que puede ser curry amarillo, curry rojo, curry verde. Ya lo he hecho antes. Bueno, llegado a este punto, ya puedo echarle a la leche de coco para no cortar el video. Me gusta que tiene un abre fácil líquido. Mira, mira lo rico de la lechita. De coco, la famosa. Los más naturales le estaré etiquetando. Amo sus productos. Bueno, amigos de la famosa, le esperamos con un patrocinio, una canasta, algún aporte a esta página que tanto productos la famosa usamos. Te habló la Chef Saire, lo veremos luego. Simplemente ahora lo vas a tapar 20 minutos y estará el pollo. Chao. 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 Gracias.